La plazuela es el sitio donde se legaba todo el ganado, de todas las veredas y de los otros municipios, era aquí en el pueblo. Entonces, ¿en qué parte? Del cementerio para abajo, para acá, bajando del cementerio para abajo. Y ahí vendía uno el ganado y pusieron el sacrificio al otro lado, el matadero. Entonces, mi papá vendió un ganado y me mandó para que fuera y lo llevara al matadero. Y obviamente en ese tiempo no había carros ni camiones para llevarlo. Entonces, me mandaron con otro muchacho. Y tocaba subir, o todavía toca subir por el cementerio, por la puerta del cementerio. Y ese domingo estaban como en un entierro o algo así. Y un novillo se me escapó y se metió al cementerio. Y eso, pues, fue el desorden total porque ese animal era bravo y corrió por todo el cementerio. Fuimos hasta abajo, al otro lado, donde hay unos osarios, todo eso. Y allá estaban en un entierro. Cruzamos por detrás de la iglesia esa y, pues, el celador muy bravo conmigo porque... Se metió ese novillo allá. Duramos como una hora sacándolo. De hecho, pues, enlazándolo, tumbamos como unas dos, tres cruces. Y el resto del ganado mientras que... El resto del ganado, sí, otro muchacho lo echó para arriba. Sí, y lo pudimos sacar y lo llevamos. Y eso, pues, ya casi de ahí para acá empezaron con el tema de que tocaba... Porque el cementerio era abierto. Y por ahí, por ese tema, ya empezaron a cerrarlo y... Y ya no dejar los animales caminar por el pueblo porque varias veces se metieron a los almacenes, a los restaurantes, el ganado se metía a las casas. ¿La gente que estaba allá en su acto fúnebre, ya estaba dentro de la capilla o dónde estaba? No, 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 no. Iban, iban llegando a la capilla. ¿Y el novillo los alcanzó? El novillo los alcanzó y pasó por un lado de toda esa gente y se metió para abajo, para esa esquina de abajo. ¿Pero no los asustó a ellos? Sí, claro, muchísimo, esos, los niños, la gente, todo el mundo bravo conmigo. Uno va concentrado a enlazar el novillo y a sacarlo con otro muchacho que me olvidaba. Sí. ¿En qué parte los alcanzó el novillo? A la gente. A la gente, en un maxoleo que hay grande, a mano derecha, antes de llegar a donde coge la subida, ya da para llegar a la capilla. Ahí abrió toda esa gente para todos lados y siguió el novillo, siguió por un lado de la iglesia y se fue. ¿Y los que llevaban el ataúd qué? Ellos iban más adelante porque la procesión siempre, el ataúd va de primeras y toda la gente va rezando atrás. Ellos ya iban entrando arriba a la capilla. ¿Pero no atropelló a nadie? No, 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 fue más el susto que lo que sucedió, pero sí, claro, un susto porque era un novillo bastante grande. ¿Y una hora sacándolo de ahí? Por lo menos una hora, sí. En ese tiempo había muchas cruces de madera, muchas, muchas, y esos sí se tumbaron hartas, hartas cruces se tumbaron. Ahorita ya pues reformaron eso, el cementerio ya, de las cruces que hay ahorita, ya no hay ni la tercera parte de lo que había. Eso no se podía caminar de cruces, ahorita ya no hay, eso sacaron muchas, muchas, se reformaron eso. Bueno, el novillo se sacó tres de una vez. Ese se sacó tres, sí. Ese es el lugar de los aries más antiguos. Sí, más antiguos. Y aquí hay otros empotrados en la roca. Hay algunos entierros apenas señalados con pintura. Muy posiblemente muchos de estos se suicidaron. Sí, todo eso es así. Esta es la zona. Y la parte de allá es la de los angelitos que brinaron. Las que están al lado de la iglesia. Sí. Este es el nicho de las personas que murieron de COVID-19. Sí, quién se, murieron de COVID aquí en Gachetada. Allá son los NNs, que en la toda la familia se vuelve a acordar de ellos. Después de los cinco años baña una cosa conmigo.